¡Un vistazo! Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡¿Cuál falta?! ¡Yo! ¡Mi número! ¡Mi número está perdido! ¿Enviarán a alguien? ¡Sí! ¡Yo me encargaré! ¡Gracias! ¡Un vistazo! Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡¿Cuál falta?! ¡Yo! ¡Mi número! ¡Mi número está perdido! ¿Enviarán a alguien? ¡Sí! ¡Yo me encargaré! ¡Gracias! ¡Un vistazo! Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡¿Cuál falta?! ¡Yo! ¡Mi número! ¡Mi número está perdido! ¿Enviarán a alguien? ¡Sí! ¡Yo me encargaré! ¡Gracias!